El centro de tu iglesia es Jesús No lo que tú necesitas No lo que tú mereces Porque creo que el Señor no nos da lo que merecemos Sino que por la gracia del Señor Nos da lo que necesitamos ¿Cuántas necesitas una palabra de Dios? Yo sé que el Padre la tiene Yo espero que Dios me la entregue Y el Espíritu Santo me inspire Porque yo estoy aquí por fe Me mantengo por fe Y sé que por fe Dios te va a hacer bien ¿Cuántos vinieron hoy A encontrarse con el Espíritu Santo Con poder y gloria? Mira, el único que puede hacer realidad Un culto es el Espíritu Santo El único que puede traer revelación al corazón Y sanidad interior Se llama Espíritu Santo de Dios Mira si es tan importante Que el Señor Jesús antes de irse Les enseñó acerca del Reino de Dios Y también que tenían que ser revestidos De la fuerza del Espíritu Santo del Señor Este Dios trino Jesús habló del Padre Los que escuchan del Padre Eso hablan Deberían hacer una misión del Padre Pero como con la cobertura y el poder Y la opción del Espíritu Santo del Señor Quiero deciros que Jesús no hizo nada Sin el consentimiento del Padre Y la opción del Espíritu Santo de Dios Todo lo que Jesús hacía en su ministerio Fue por la impulsación Del Espíritu Santo del Señor Y eso es un fundamento clave ¿Sabes para qué? Para entender que sin Él no podemos vivir ¿Cuántos no pueden vivir sin el Espíritu Santo del Señor? Yo no estoy hablando de una actividad Ni una operación El Espíritu Santo, digo enmigo El Espíritu Santo Es una persona Una persona que se contrista Que te guía a la verdad Jesús dijo Yo me voy Era fuerte que Jesús se fuera Figúrate el mensaje a los discípulos Me tengo que ir Mi misión aquí Va a acabar Yo sé que he venido A morir en la cruz A que mi vida la morida Pero no te vais Yo he robado He robado al Padre Que envíe otro consolador Ese es el Espíritu de verdad Y Él Figúrate que es sencillo Las palabras del Maestro Pero como gobierna tu corazón Y puede sanar tu vida Porque tú no necesitas escuchar Grandes mensajes Necesitas escuchar La voz de Dios ¿Qué es la voz de Dios? La voz de Dios es el hoy Es la palabra que Dios tiene para ti No hablo del lobo Hablo del Espíritu de revelación Hablo de un rema Tú me dirás que es una palabra rema Lo sabes Una palabra rema es Una palabra directa Para un momento específico Para una persona específica Para una situación específica Eso es el Dios hablando hoy Tú puedes leer el logos Que es la revelación de toda la Biblia No hay más revelación Toda la revelación está aquí En los 66 libros Pero el pan de cada día Es la palabra del hoy Es lo que tú necesitas hoy ¿Cuántos necesitan oír La palabra de Dios en sus vidas? Mira, escucha Tú necesitas encontrarte Con la palabra de Dios Porque la palabra no emociona Transforma La palabra dice la Biblia Que es como un espejo Cuando tú vienes a la Biblia A la palabra Y el Espíritu Santo te habla Es el espejo de la palabra Que desnuda tu corazón Y te quedas desnudo Delante de él Diciendo si es verdad El pecado ¿Por qué? Porque la palabra Por el miedo del Espíritu Santo Trae convicción de pecado Y cuando uno viene Con el corazón quebrantado Rondo porque he hecho las cosas mal Te encuentras con la palabra Te encuentras con Dios Y antes de salir el Señor Y arrepiento ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Que es el espejo de Dios Produce en tu corazón un cambio ¿Cuándo? Cuando te encuentras Con el poder de la palabra Dice la Biblia La palabra es como una espada De donde filó Que penetra en el corazón Y parte las coyunturas Y los cuéteros Y disciende los pensamientos Del corazón Eso quiere decir Si hoy has venido Con decisiones de tirar la toalla Si hoy has venido Con pensamientos que no son de Dios El poder de la palabra Entra en tus entrañas Entra en tu corazón Y quita esos deseos En el nombre de Jesús De la pared Es el poder de la palabra Tú has venido Que no te digan la toalla Pero viene la palabra Y te sufra No la tires Estoy contigo ¿Por qué? Porque la palabra Disciende Cambia Yo sé que tú has venido Esperando un cambio Lo sé Me lo ha dicho El Espíritu Santo ahí Y el cambio Lo viene Por un sistema religioso Yo no puedo cambiarte Yo te tengo que predicar Jesús predicaba La gente oía Jesús sembraba Y si caía en buena tierra Daba fruto Pero figúrate El Señor me habló De unos días Pastor Había cuatro tierras Es así El sembrador salió a sembrar Cuatro tierras Pero solamente una Dio fruto a Dios Tres tierras Que no dieron fruto Y una Que sí dio Y me dijo el Espíritu Santo Hay vino ahí en mi pueblo Que den fruto Muchos escuchan Pero no entienden Número uno Porque las aves del cielo ¿Sabes qué son las aves del cielo? ¿Qué son las aves del cielo? Los demonios ¿Por qué? Porque el demonio No voy a decir ¿Vale? El demonio no teme Que estés en el culto El demonio no teme Que escuches El demonio teme Que entiendas Porque escucharlo Es entender Tú escuches Escuchas Pero las aves Que están ahí afuera Te roban la semilla Y ya dices Tú Ay, parece que estoy vacío Si me he gozado Si he recibido la palabra Con gozo Pero viene La sabes Y te roban la semilla Y no entiendes El fundamento Del cristianismo En tu vida No entiendes Las promesas Por eso vives De cualquier manera Por eso Una ola te hunde Para que dudas Y si dudas Dice el libro de Santiago Eres semejante A una ola ¿Cuántos cristianos De olas hay hoy en día En nuestra denominación? ¿Cuántos cristianos creen? Y cuando llegan afuera Te lo creen Y la Biblia dice Dejánte de escuchar El que duda No recibirá Nada De Dios Nada Porque número uno El dudar Es decir Señor No lo puedes hacer Esto es una palabra Parada Si dudas Si dudas Estás diciendo Dios No tienes poder Para hacerlo Por eso Dios Se enfada Con los que dudan Por eso Dios Se enfada Con los hombres De poca fe Jesús nos enfadó Figúrate Nos enfadó Con la mujer Que vino Con una falta Muy grave La perdonó Pero en la barca Había una tempestad Y Jesús dormía Y ahí estaba En la popa Durmiendo Y ahí estaban Los discípulos Se pusieron nerviosos Ellos estaban Acostumbrados A la mar Pero había Una mar Y había un viento Que era imposible Detenerlo La barca se hundía Se pusieron nerviosos Despertar Los que morimos Que perecemos La reacción De Jesús Nos fue Dice Y se despertó Reprendió los mares Y los vientos Y les dijo ¡Ey! Comprése por café ¿Por qué? Porque Jesús Se enfada Cuando no le crees A ti Dios Te ha hablado Te ha dado Una palabra Para tu casa Para tu vida ¿Por qué? Permite Que la sangre Del cielo Te la robe Y te meten Que dule el corazón Vendrás aquí día Día tras día Escuchando Hasta que no entiendas La creas Y caiga En buena tierra Y caiga la raíz En tu vida Y saque la profundidad Cristiana Que el Espíritu Santo Y la palabra quiere Muchos orarán por ti No cambiarás Muchos orarán por ti Te profetizarán Y no cambiarás Porque hasta que tú No lo creas Y no hay una reina Cristiana Dentro de tus entrañas Nunca hay nadie Que podrá cambiar Pero si tú crees a Dios Y deja que la raíz Entra que en la palabra Vas a dar fruto Al 60 Al 101 En el nombre De la Jesús En el nombre Un aplauso Si eso lo crees Fuerte Fuerte Está hablando Dios Sé que hay un silencio Pero no me importa Porque sé Que quiero que escuches No quiero que te emociones Quiero que escuches Yo no soy maestro Pero sé que es una palabra De enseñanza para ti Me dice el Señor algo Porque Dios sigue hablando ¿Vale? A sus siervos A sus siervas Dice el Señor ¿Qué fuente oyes? ¿Qué estás escuchando Que te está deprimido? Dice el Señor Estás escuchando La voz de tus fracasos Esto es una palabra De sabiduría Estás escuchando La voz de tu fracaso Por las noches Y esos fracasos Te están diciendo Es imposible Que te puedas Volver a levantar De tu calidad Es imposible Que Dios pueda restaurar De nuevo tu vida espiritual Esa es la voz De los fracasos De no sabes Que viene a decirte A sabiduría Es imposible Que te pueda cambiar Llega muchos años Es imposible Hay gente En los cultos que vienen Pero en el corazón Están muy heridos Muy quebrantados Porque dicen Ya Dios No puede contar conmigo Si los hay Es paralíticos Como dice un hombre De Dios Paralíticos del alma Que no pueden caminar Los sueños se han roto Las mentes se han roto No te tiene ilusión Vienen ola Piden Pero no creen Se le ve en el rostro A la persona que ya no cree ¿Por qué? Porque han decidido decir Yo estoy aquí Estoy en el estanque Y bueno Si me sale alguien Pero no por eso Llevo 37 años Y todavía nadie ha venido A socorrerme Pero resulta Que un hombre llamado Jesús Viene al estanque de Bethesda Y ve al más necesitado Al peor paralítico Y al sentado Y dice Eh No sé cómo te llamas Pero sé el tiempo que llevas Eh, gloria a Dios ¿Quién es el sano? ¿Qué? Pero ¿Qué pregunta le estás haciendo A un hombre que lleva 37 años Esperando la esperanza de un argen Que remova las aguas ¿Qué le estás diciendo a Jesús? Jesús quiere enseñarle algo muy poderoso A ese paralítico Que lleva 37 años sin soñar Su sueño era caminar Pero no puede caminar Su sueño era caminar Pero no poderte Pero hay uno que va Y al más necesitado De estar en el esterno Ahí está Y ya dice Oye Te he venido a sanarte Pero él tiene aquí algo Que tiene que Dios romperlo Y él tiene que decir Pero sí que no hay nadie Que me meta en el estanque Hay un ángel Que cada año La remove las aguas Pero viene uno que está Que le duele la oreja O va y dice Sabe de la oreja Le duele el diente Y le sale el diente nuevo Pero yo no tengo A nadie que me meta En el estanque Esto es una palabra De ciencia para alguien aquí Tú le has dicho al Señor No tengo a nadie Siento solo En el estanque Pero sigo con mi enfermedad Sigo estancado Sigo paralítico ¿Sabes por qué Sigo paralítico? Porque el movimiento del culto No te va a sanar Te va a sanar Jesús Te va a sanar El verbo chocarme Si te encuentras con él Cada cara Él te va a decir Te quiero sanar Quiero que salgas Desestrado Sí Quiero que salgas De esa parálisis Espiritual Sí Te quiero levantar de nuevo A estanques de gloria Te quiero levantar de nuevo A la mesa de mi gracia Siéntate Dios me ha dicho Al que te diga Tienes el derecho De sentarte de nuevo Yo no sé Que te estoy predicando Pero sé que alguien Está escuchando aquí Tienes el derecho De sentarte ¿Sabes por qué? Porque hay una mesa Hay una mesa de gracia Que cada día Dios te la pone Pero tú tienes que comer ¿Por qué? Porque en el Padre nuestro Como nuestro hermano Juan Ya hablaba Que Dios lo bendiga mucho En el Padre nuestro Padre nuestro Venga a nosotros Tu reino Haga si tu voluntad Haga como en el cielo Pero dices Danos el pan De cada día Hoy Y perdona Nuestras deudas Primero es el pan Y luego son las deudas Muy bien Con relación Cristo nacía Nada por hacer Cristo no decía Nada por decir Si Él dice Que primero es el pan Es porque Él tiene un mensaje Para ti hoy Él te está pidiendo Siente a la mesa Que ya hablaremos De tus fallos Y tus desórdenes Y tus pecados Tú siéntate conmigo Me dice ahí el Señor Créetelo Que Dios siga hablando A sus siervos Dios te sigue hablando ¿Qué haces? Porque Dios te sigue hablando Porque te amo Amén Pero eso que tú Le has dicho al Señor No me quiero sentar ya Es demasiado tarde Para mí Dios me dice Que te digo Siéntate hoy Hay una mesa Preparada para ti Aunque estés tuyido El nieto De Saúl Su nogrita Al saber Que la casa De Saúl Su padre De su abuelo Y Jonathan Había caído Y la nogrita Por miedo Se lo dejó corriendo Y el niño se cayó Y se quedó tuyido Un nieto Un nieto De Saúl Pasaron los años Y el rey Que tenía un pacto Con su amigo Jonathan Que tenía que hacer misericordia Con la casa de Jonathan Por amor a Jonathan Cuando David Es ungido Por tercera vez en Israel Ungido Para gobernar Israel Por la promesa de Dios Lo primero que dice El rey David Cuando Dios lo unge Es ¿Ha quedado alguien De la casa De Saúl? Que yo pueda tener misericordia Porque te digo algo Y esto es un principio Muy fuerte ¿Vale? No Dios no te podrá ungir Si antes no tienes misericordia No compacina Si a mí Dios me ha ungido Es para hacer misericordia Para levantar a un paralítico Para levantar a una hermana Para levantar a una hermana Porque la opción Es para Sacar Sacar A la gente de la cárcel Pero uno que saca A la gente de la cárcel Es porque ama Los que están en la cárcel Es porque se duelen Con los que están en la cárcel Y David se lo oía Y dice ¡Ay! ¿Quién puede? ¿Quién ha quedado en la casa? Y dice Un siervo que está por ahí Acá ha quedado un tullido Ha quedado un nieto de Saúl Y está en Lodebar ¿Saben lo que significa Lodebar? Lugar de oscuridad Lugar de olvido Ahí está el pobrecito Por sus venas Corría Sangre real Gloria a Dios Pero ese que era sangre real Estaba tullido Con mi truva en oscuro Pero un rey Se acuerda de él Y Dios me dice Que te diga Sé en qué lugar estás Pero Dios Que es rey de reyes Se acuerda de ti Y sabes que ha venido a mandarte Sus ángeles Para que hoy Vengan a traerte de nuevo A la presencia del rey Escuchaba los sonridos Él estaba en Lodebar Años Tullido el pobrecito Dependiendo de los demás Pidiendo a los niños jugar Y decir Bueno yo no puedo jugar Este es tu río Me ha tocado vivir así Pero cuando menos se lo esperaba Un día escuchó Un carruajes Que se escucha Le dijo A la nodriza Que se escucha Se están escuchando Carruajes De reino Y él tuvo temor Por miedo Pero no 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 Le estaba Dios buscando El rey de mí El rey de mí Se estaba buscando A ese joven marginado Para tener misericordia de él Y saben lo que hizo El rey de mí Con ese joven Tullido Le sentó en la mesa Ahí está No comía ninguno De sus hijos Si él también No comía Le dio Le dio El mismo derecho Que el mismo derecho Le dio ¿Sabes por qué? Porque la gracia Te da El derecho De sentarte Levanta tus manos conmigo Y di conmigo La gracia Te da El derecho De sentarte Sé que has venido Con tu lodo Sé que estás ahí atrás Sé que has venido Tu lleno En el corazón Y en el alma Sé que tus sueños Se han roto Sé que estás ahí Sí, sí, sí Sé que estás ahí Sé que no tienes ganas De orar Sé que no tienes ganas De levantarte Estás en el lugar Incomunicado Estás ahí Estás con tu techo Estás mirando al cielo Y todo lo ves gris Y ese es tu lodo Estás en tu lodo Pero si te dice El Espíritu Santo Sal de ahí Te vengo a buscar Vengo a darte Soños nuevos Vengo a darte Dirección nueva Vengo a darte Una emoción nueva Fresca Levántate de tu lodo Levántate Levántate en el nombre Del Señor Y vístete de tu ropa Sergosa Isaías 52 Dice así Despierta Oh Señor Despierta Ármate de tus fuerzas Jerusalén Viva Santa Oh Vístete de tu ropa Más elegante Despierta ¿Sabes por qué el Señor Dice tantos veces Despierta? Eso me habla Que Dios Quiere dar una oportunidad Hay personas aquí Que necesitan de nuevo Ir A la mesa Por favor Tú que estás ahí atrás Tú que estás ahí Conmigo Tú que te has estado hoy Como todos los días Allá atrás Aquí adelante Los gorros Sé que tienes Tu lodo de mal Por ver Sé que has perdido La esperanza No pasa nada Es que estás aquí Sé que estás aquí Tranquilo Cuando se está aquí El Señor Yo sé que Dios Te está tocando Mira si esta semilla Es para una persona Yo le he hecho el trabajo Sé que hay una persona Hay dos o tres Que necesitan hoy de nuevo Sentarse a la mesa del Señor Habrá gente aquí hoy Que vuelva a soñar de nuevo Con el Señor Habrá gente aquí Que quiera retomar de nuevo Y sentarse a la mesa del Señor Habrá gente aquí Y hay gente que diga Yo no quiero estar más allí No quiero estar más en mí En mi estanque De donde está Se acabó de estar paralítico Se acabó de vivir Desde las pilatas De la mesa Se acabó de vivir De las emociones De ayer De los recuerdos Dios me dice que te diga Olvídate de tus fracasos Mira el peor enemigo Es recordar Y el enemigo Te está diciendo Recuerda tus fracasos Para que no disfrutes De lo que el Señor Te quiere dar hoy En esta tarde Pero cuando soy Levanten sus manos Al cielo Si aquí hay alguien En este lugar Si aquí hay alguien En este lugar Aleluya Me queda un minuto solamente Si hay alguien En este lugar Que quiere sentarse de nuevo En la mesa del Señor Yo quiero que levantes Tus manos Ahora al cielo Levanta tus manos Porque creo Creo, creo, creo Mira no he leído la Biblia Yo he tenido otra cosa Que de ti Pero yo sé que el corazón Del Padre te hablaba hoy Te hablaba el corazón Del Padre Sé que estás herido Joven, hombre, mujer No importa tu nombre Dios te conoce Él puso nombre En las estrellas No te va a conocer a ti No pasa desapercibido Tu oración No pasa desapercibida Tú estás sufriendo En tu casa Lo sé Lo sé que estás sufriendo Pero Dios me dice Que te diga Escucha Yo te saco De tu sufrimiento Yo te saco De tu dolor Yo te saco Y te siento De nuevo En la mesa De mi gracia Yo te suelto Vamos a apagar las luces Un minuto solamente Porque este es el mensaje Esto es Para que tú entiendas Yo reemprendo Todas las hablas del diablo Que quieren robarte Las semillas de esta tarde Y yo voy Voy Con la autoridad Que Dios me ha dado Suelta Demonio La mentes Voto la mano Vete a ver Asusurante Aquí está el Espíritu Santo Ahí está el Señor Bendice Dios Aquel joven Que necesita de nuevo Salir de su benedad Salir de su parálisis Espiritual Sárate hoy Ahí atrás El Señor Va a ser la gente En este lugar Sigue la vida Adorada al Señor Es humilde solamente Ahí está Jesús El otro Romante No tenía pensamiento Del predicado Pero el siervo del Señor Me decía Ahí predica Y le he dicho Señor Quiero traer Tu palabra No la mía Tu, tu, tu palabra Yo sé que el nombre De Dios Lo estás escuchando Oh Es como el martillo Que golpea Está aquí el Espíritu Santo Sal de tu lo demás Sal de tu diablo Sal de su parálisis Sal De ese resentimiento Que está matando tu vida Por favor Libérate hoy Aprende a perdonar Para ser libre Sal de lo demás De los santos de perdón Sal de lo demás Porque en tus venas Hay sangre real En tus venas Aleluya Hay sangre real Hay sangre de mi hijo Hay sangre de mi heredero Tú no eres un mentiro Tú no eres un esclavo Tú no eres un cualquiera Eres uno Que Cristo Alamo Su sangre por ti No eres un cualquiera Eres Aquel Que Cristo Muerto Por tu vida No eres Cualquier persona Sal de la tierra El real santosio Pueblo adquirido por Dios En el luz del mundo Sal de la tierra Real santosio Pueblo adquirido por Dios Lleno de santosios Lleno de reyes Para ministrar ¿Cuánto se quedan ponerte a pie hoy conmigo Para adorar a Dios? Súbame esto un poco Por favor ¿Cuánto se quedan ponerte a pie? Dajo un llamado ahí en tu vida De verdad que esta tarde Es una tarde del Espíritu Dice el Señor Yo te perdono Dice el Espíritu Aquí hay personas que no se perdonan Por lo que han hecho Pero yo siento gracia de Jesús hoy A decirte Come del pan Come del alimento que yo te estoy dando hoy Come del alimento que yo te estoy dando hoy Y te hablaremos de las deudas Te hablaremos de lo que has hecho mal Espíritu Santo Ven, ven, ven Siga durando también Vamos, Flory Hay una historia que Dios hoy la cambie Oh, yo siento que Dios quiere cambiar tu historia Dios, levanta tu mano Venga, iglesia del Señor Hoy, Jesús, viene en tu estanche Y te dice sal Coge tu derecho Mi camino Coge el lecho Que te ha castigado durante años Ya no, ya no, ya no Coge el lecho Todo te lo cuesta Y diga que subias al amor Que subias al amor Que subias al amor Si a favor No serás víctima No serás víctima del lecho El lecho Será tu víctima Por eso Jesús lo dijo Coge el lecho Pero pa' que ella quiere coger el lecho Si Dios hace siete años ahí Jesús le está enseñando Lo que te ha oprimido Lo vas a oprimir tú Lo que te ha subyugado Ahora lo llevas a hombros Y Dios te dice Lo que te ha hecho mal Yo lo voy a convertir Para que tú lo pises Lo que te ha subyugado Durante años Si yo me toco Llevarás tu carga Tu lecho Y ya tu lecho No se reirá más de ti Tú lo llevarás Levanta tus manos Algo va a caer aquí Vuelve fuerte Pobres ahí atrás Un minuto de la enseñanza Un minuto Un minuto Te voy a pedir un minuto De tu corazón Pero quiero que estés En cuerpo En mi espíritu Yo quiero que estés conmigo Por favor Conéctate al cielo Conéctate de nuevo al cielo Conéctate de nuevo al cielo Conéctate Conéctate Vamos yo quiero Yo quiero que te necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Ese es el día A más o por más Dios escribe Una nueva historia En tu alma Así que soy orgulloso Dile a Dios Y que se quiera Esta promesa La promesa Está llena Por cierto Una vez Estamos casi Culminando Este julio Dile a Dios Con tu sangre Yo necesito Yo necesito Yo necesito Su amor Teotra Ella está Pyre Y que tienes A esa llave Toda 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 No te brilla más, eres duro de tu vida No eres tu rio escrita, escrita por el río No te olvides de comenzar, tu vida más vio No te olvides de comenzar ajść el capítulo del s souffle En tu corazón, si ahora no quieres llegar nada Confieses una música con tu voz No te olvides de comenzar a llorar No te olvides de comenzar de comenzar a comenzar Siempre digo la oración, siempre canté de nuevo en la mesa Tu Padre me espera hoy, escribo una nueva historia Dentro de mi alma, Señor, yo no quería nada Pero ahora tengo vida, esa semilla empieza Tengo vida, escrita y quita, escrita por el dedo Escrita por el dedo Escrita por el dedo Escrita por su dedo Sabe pues está, que no te acuses César Levanta tus manos Juntemos nuestras fuerzas Toca, Señor Y clama a Dios Clámale, clámale Que él escucha el grito De un frágil y débil corazón Sí, Señor Yo no tenía nada Pero ahora, 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 cuando Cristo me ha limpiado, ahora tengo vida Tengo una historia escrita Escita por el dedo de Dios 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 Porque gema tu mía Escita por el dedo de Dios fixing aから en la book Dios me lo bendigo, el cielo 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 me lo bendigo. Se me dio una fiesta y no te levanto, y no hay nadie que te levanto, no hay pecado que no lo pueda inviar. Te limpio, te restauro, te levanto Te limpio, te restauro, te levanto En esa calle te loco, te restauro Te levanto Te levanto Ok, aguanta sin Jesús se acerca a ti hoy Claro que era finamente En estos últimos segundos se va a acercar tu estanque Tiene tus ojos Estamos terminando ya Tienes el teléfono Se está acercando, sí Ahí está, atrás, se está acercando tu estanque Te va a susurrar Lo mismo que le dijo a este paralítico Escucha, escucha Quieres ser sano Quieres ser libre Quieres volver a ser feliz En el ser Solamente en este lado Coge tu lado Lecho Y vuelve a caminar El paralítico empezó a caminar Y fue con una sonrisa a su casa Ojalá Dios Que vaya en tu casa con una nueva sonrisa Yo juro que hoy En estos días Dios te pueda hacer feliz Salarte Aleluya, aleluya Levanta tus manos y dale gracias Dile Señor, gracias Dile gracias porque hoy He salido de mi estanque Estoy, estoy, estoy saliendo ya Dile gracias porque estoy saliendo Estoy saliendo de mi realidad Estoy saliendo de mi Aleluya, gracias Pero nos Terminamos así De mi estar